El cuerpo de un militar de 26 años llegó a su natal Veracruz procedente de Sinaloa. Es uno de los elementos abatidos durante la batalla de Culiacán. Ese elemento castrense dejó en la orfandad a dos menores y su cuerpo fue recibido en Tierra Blanca, en donde familiares, amigos y vecinos ya lo esperaban. Hubo además soldados que portaron un listón negro en señal de luto. Gracias por ver el video.